¡Hola! ¿Alguna vez te has preguntado cómo y con qué se elaboran esas flores tan bonitas que se encuentran en los pasteles de bodas y 15 años? Pues hoy aprenderás acerca de Ilias. Lo primero que debes aprender es acerca de sus ingredientes, los cuales son azúcar glas, agua caliente, CMC, manteca vegetal y jugo de limón para saborizar. ¿Y cómo se prepara? Pues lo primero que debes hacer es unificar el azúcar glas con el CMC. Luego pones el agua y la manteca en el azúcar glas. Lo integras y lo mezclas hasta obtener una masa homogénea como esta. Pero ahora, ¿qué puedes hacer con este tipo de pasta? Pues puedes elaborar flores básicas como la campanula, y la no me olvides o mimosa. O flores especiales como la rosa, la rosa pioni, la azucena y muchas otras más. ¡Súper, ¿verdad? Ahora, ¿qué podemos hacer con estas flores? Pues te cuento que existen varios tipos de buquete, entre ellos, el buquete tipo Y o T, el buquete redondo, el buquete en B y el buquete lineal. Y así es como se le da vida a todos esos hermosos pasteles de boda y 15 años que puedes ver. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Gracias.